El nuevo hotel de mi hija enamorado de él, un sal de mis alejos, el amor de los pecados. En el aire se detrae, voy a dar calabaza, amor, que mi madre no quiere. Un chuchillo de tanta guasa, un chuchillo de tanta guasa, de tanta sal y sal y de toda. Y un beso de tus labios, mira que me estoy muriendo. Un beso de tus labios, mira que me estoy muriendo, mira que me estoy muriendo, mira que me voy a morir. Un beso de tus labios, que te lo vengo a pedir. Un beso de tus labios, que te lo vengo a pedir. que te lo vengo a pedir. Si tú me lo quieres dar, que te lo vengo a pedir. Un beso de tus labios, que te lo vengo a pedir. Y con la banderilla, y con la banderilla, y con la banderilla, al otro lado del lomo. que te lo vengo a pedir. Un beso de tus labios, que te lo vengo a pedir. Un beso de tus labios, que te lo vengo a pedir. Un beso de tus labios, que me estoy muriendo. Mi gracia y mi salero, pero no se ha declarado. Y aunque hay minasaderos, el dinero no se ha declarado Pero el día que se declare, me voy a dar carabajo El disparo de Martínez, ya así como el para mí